Las unidades de Georgia son la principal fuerza militar en Nier Automata, una fuerza élite que lucha incansablemente para reclamar la tierra para el concilio de la humanidad, aunque se dividen en diferentes grupos según su función, poseen ciertos rasgos característicos y equipamientos base con la que parten todas. Estos son algunos de esos detalles. Características y comportamiento Viste con trajes o armaduras negras, este código de vestimenta no aplica para el comandante quien viste de blanco. Inicialmente tiene personalidades preestablecidas como base, bineutral, ex inquisitivo, etc. Pero en la práctica sus personalidades van cambiando conforme van experimentando la vida real. Debido a que sus cuerpos están fuertemente reforzados por el combate pesa más del doble que un humano normal. Las unidades de Georgia poseen diferentes tipos de color de cabello, pueden realizar la mayoría de acciones que un humano podría, incluyendo dormir, comer, beber, aunque estas funciones en realidad no son necesarias y las unidades las realizan solo por propia voluntad. Su estructura también puede ser seriamente comprometida por algunas comidas, particularmente ciertos tipos de pescado. Por ejemplo, una caballa que hace que sus fluidos corporales se coagulen provocando rigidez en los músculos y poco tiempo después el cese de funciones. El chasis de combate mayoritariamente se limpia a sí mismo y solo hace falta reemplazar ocasionalmente los filtros para mantener el rendimiento óptimo. Aparentemente, para el correcto funcionamiento de las unidades de Georgia, estas necesitan respirar, pues quedó bastante demostrado que es posible estrangular a una unidad de Georgia. La frase Glory to mankind, glory a la humanidad, se utiliza como agradecimiento, saludo, despedida y suele cerrar los anuncios importantes del Consejo de la Humanidad. Es un recordatorio constante del propósito de la existencia de los androides, usualmente acompañado por un gesto con la mano izquierda en el pecho. No pueden reproducirse naturalmente y no poseen ningún tipo de genital por defecto, aunque pueden solicitarlo si así lo desean, lo cual sería únicamente para motivos recreacionales. Ah, su bifuta podría ser 100% caro, entonces. Combater y matar causan los androides Georgia una sensación de placer, algunos androides incluso han logrado sintetizar una droga electrónica que replica esta sensación. Los modelos Georgia poseen habilidades de combate superior a todos los androides anteriores y fueron reforzados contra el virus lógico, aunque luego las máquinas se pasaron esto por los huevos. La caja negra, es la principal diferencia entre una unidad Georgia y una androide de resistencia común. Estos artilugios son una combinación de núcleo de poder y módulo de memoria. Básicamente actúan como el corazón y el cerebro de la unidad. Los datos de la caja negra pueden ser sincronizados con el búnker, permitiendo a una unidad sobrevivir a su propia muerte, con todas sus memorias intactas hasta la última sincronización. Básicamente son como un checkpoint. Equipamiento Sistema de combate de campo cercano Los modelos de combate usan armas de alta tecnología durante sus misiones. El sistema de combate de campo cercano puede materializar virtualmente cualquier objeto, desde un ultra espadón hasta un tubo de cañería. Los campos de manipulación que produce este sistema de combate forman una serie de halos brillantes que sostienen las armas y permiten movimientos que serían imposibles si los androides manejaran las armas solo con sus manos. Lo cual da la impresión de que bailasen durante un combate. Vestimento Los modelos de combate visten ropas del antiguo estilo humano Gothic Lolita, aunque visten armadores para misiones más peligrosas. Sus arreglos no son solo para que se vean impresionantes, sino que ayudan a las funcionalidades de una unidad, como la falda de las unidades B o los pantalones de las X, siendo parte del sistema de ventilación de calor. Típicamente usan un visor negro que parece una venda que cubre los ojos. Estos visores cuentan con muchísimos sensores, aunque los ojos de las unidades son perfectamente funcionales y netos. Las operadoras en cambio visten un velo en la boca, simplemente decorativo, pues no parece tener ninguna función extra. Unidades de vuelo Las unidades de vuelo son para la inserción de tropas y para combates más pesados contra máquinas de dimensiones colosales. Estas máquinas pueden cambiar entre una aeronave de asalto rapaz y un mecha de combate todoterreno. Pod Como apoyo de fuego rápido en misiones terrestres, a una unidad puede asignar a serle un pequeño compañero con inteligencia artificial, además de portar diferentes tipos de armamento balístico de rango, sirven como asistente para la unidad de orja, que tratan con las misiones más triviales y las preguntas e información general sobre el terreno o acontecimientos para evitar que se esté llamando al búnker cada 2x3. Usualmente los pods darán sugerencias de que hacer, incluso en contra de lo que esté haciendo la unidad, pero al final del día, obedecen sin chistar las órdenes de su unidad asignada, aun si estas órdenes van en contra de toda la organización yorja. Un pod posee una base de datos con datos históricos y sensores, aumentando las capacidades de la unidad yorja, sin la necesidad de que la unidad en sí ande cargando con todo esto. También poseen unos grafitos para manipular y llevar cosas, usarlos para reparar y utilizar insumos médicos. Incluso son usados para pescar. Plugin Chips La arquitectura de las unidades yorja es modular, por la que puede aceptar chips para aumentar sus capacidades, permitiendo customizar sus habilidades para diferentes tipos de situaciones. Los chips pueden ser integrados sin ningún drama. El único componente necesario para un correcto funcionamiento es el chip principal con el sistema operativo que maneja las funciones núcleo, como la caja negra y el sistema de combate de campo cercano. Básicamente, es el window de la unidad. Bueno, creo que eso sería todo por ahora. ¿Conocías este tipo de detalles sobre las unidades yorja? Si te gustó este video, por favor, suscríbete y compártelo con un amigo para que seamos más yorja units. Soy Cero. Glory to mankind.